Llame al Dr. Silverman, 305-595-9920, en Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Les estamos presentando, Dígalo Aquí. Amigas y amigos, feliz inicio de semana. Ha sido, de verdad, una continuación de días llenos de celebración, de cálculos, sobre todo, por la costumbre y tradición de acá de los Estados Unidos para celebrar comprando. Feliz inicio de semana, Reina. Así es, José, feliz inicio de semana y, pues, por supuesto, regresando luego de estas, quizás, vacaciones. ¿Cómo te quedó ese pavo? Mira, tengo que reconocer que al final no lo hice yo, José. Qué bueno por ti. Yo sabía que se iba a quedar en el camino. Mi familia, pues, es fantástica en la cocina, así que yo les cedí el honor de hacer el pavo, el cual estuvo increíble. Pero sí, lo que sí es cierto es que, bueno, después de estos días que se siente como unas vacaciones, ¿verdad? Así que este es un buen inicio con las baterías recargadas todos aquí en Dígalo Aquí. Así es, comenzamos de una vez con las informaciones. Y es que, precisamente, experto de las Naciones Unidas, esto es una información que está recién salida del tintero, viaja a Venezuela precisamente para evaluar situación de derechos humanos. El experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, estamos hablando de Alfred de Sayas, visitará el próximo 27 de noviembre y se quedará hasta el 8 de diciembre entre Venezuela y Ecuador, en lo que será su primer viaje oficial a América Latina y en el que va a analizar la situación de los derechos humanos en ambas naciones. De Sayas partió hoy al viaje que le llevará primero a Venezuela y, posteriormente, a partir del 5 de diciembre, estará visitando el país de Ecuador. Esto lo indicaron fuentes cercanas a este experto, cuyo objetivo, de acuerdo a lo que dicen estas fuentes, será recopilar información sobre la cooperación comercial regional, la gobernanza, protección social y la situación de derechos humanos en estos dos países de Sudamérica. El pasado 29 de septiembre, por cierto, de Sayas, había adelantado su viaje en noviembre hacia Venezuela para escuchar a ambas partes enfrentadas en la crisis política que atraviesa en estos momentos Venezuela. No solamente es política, señores, sabemos muy bien que se trata de una crisis humanitaria, social y económica. Examinaré los esfuerzos de los conjuntos para promover el progreso social y que se mejoren, si se quiere, los niveles de condición de vida. Esto es precisamente lo que está como el propósito principal de este funcionario de la Organización de Naciones Unidas. Así es, importante visita, sin duda, pues Venezuela está pidiendo a gritos, José, pues toda la ayuda posible, toda la presión que pueda ejercerse para que se llegue finalmente a una solución en lo que está ocurriendo con la crisis humanitaria. Así que yo creo que esta es una buena iniciativa para que la comunidad internacional pueda palpar de cerca lo que está realmente viviendo la sociedad venezolana. Pero justamente hablando de Venezuela, también hay otras informaciones que tienen que ver con PDVSA. Sabemos que la estatal petrolera está en medio de una grave crisis y justamente se anunció hoy que buscará socios ante la paralización de las refinerías venezolanas. Así que Iván Freites, jefe del Sindicato de Trabajadores, informó a través de una entrevista telefónica que los trabajadores en Cardón y Amuay consideran que estas refinerías podrían venderse o arrendarse a compañías extranjeras. Imagínense ustedes el clima, el ambiente que debe haber internamente en estas petroleras estatales en donde ellos mismos consideran que siendo el patrimonio más valorado, más preciado de la economía venezolana puedan transferirse a empresas extranjeras. Aparentemente PDVSA estaría en conversaciones con China, la petrolera rusa Rovnet y los iraníes para negociar los contratos que podrían oscilar entre 1.5 y 7 billones de dólares por un periodo de 10 a 15 años según lo que reveló este sindicalista. Por supuesto, esta es una información que circula el día de hoy. Ya se sabía que la situación de PDVSA es bastante grave. José, se habla por supuesto también de la deuda, los bonos de la deuda y también lo importante que ha sido para la economía venezolana y para todos los ciudadanos de nuestro país el deterioro constante y sonante de nuestra industria petrolera que, como comentaba uno de los especialistas que nos acompañó programas atrás, José, no solo era un referente de gerencia y del potencial que tenían sus trabajadores PDVSA a nivel mundial, sino que ahora ha quedado prácticamente relegada a convertirse en una importadora más de petróleo, José. Es que también lo que más preocupa, de acuerdo al testimonio y las estimaciones de los expertos, es que se encuentra prácticamente el patrimonio de Venezuela, la producción petrolera, prácticamente en situación de hipoteca. Así es. Porque tantos deberes, tantos compromisos que ha asumido quienes llevan en estos momentos las riendas de nuestro país, eso representa sin duda un largo periodo de cumplimiento de obligaciones ante la gran cantidad de carga que hay en esos préstamos a los que se ha incurrido quienes en estos momentos están en el gobierno de Venezuela y preocupa sin duda el alcance que puedan tener los esfuerzos en un momento ya de transición para lograr la recuperación en un nivel superior, puesto que sabemos muy bien que es muy difícil lograr que se alcance un estatus como se encontraba hace ya 15 años la industria petrolera venezolana. Así es, José. Y bueno, también escuchábamos analistas preocupados por también lo que pudiera ser el futuro de Citgo y las otras propiedades que se ven como una manera de ejercer presión si Venezuela no cumple con sus compromisos financieros. Pero también tenemos otras informaciones, José, también en el ámbito de los Estados Unidos. Sí, precisamente se trata de información que viene desde el Congreso de esta nación. Y es que precisamente se vuelve al trabajo con DACA y el techo de la deuda, estos son los temas pendientes en el Congreso de Estados Unidos. Y es que regresa esta semana al trabajo tras un breve receso con una nutrida lista de asuntos pendientes que van desde una solución para el programa migratorio, es decir, DACA, hasta la subida del techo de la deuda pasando por la reforma tributaria, que quiere sacarle adelante precisamente el presidente de los Estados Unidos. Sabemos muy bien que hay una carrera en contra reloj precisamente ante esta promesa de parte del primer mandatario de los Estados Unidos durante su campaña. Este martes, el presidente Trump tiene previsto reunirse con el liderazgo demócrata y republicano del Congreso con el objetivo de acercar posturas para subir el techo de la deuda antes del 8 de diciembre, cuando expiran los fondos actuales y evitar así un fatídico cierre del gobierno como el ocurrido en 2013. Sin duda alguna importante esta información, muchísimas personas bien atentas a la actividad del Congreso en torno a estos temas, la reforma fiscal, lo que podría ocurrir con DACA y los jóvenes que dependían de este programa. Así que muchos temas importantes en la palestra para el Congreso estadounidense. Varemos que se logra concretar antes de que termine este año fiscal, José. Resumimos así la primera jornada informativa de Dígalo. Aquí ya venimos con nuestro segmento de entrevistas. No se aparte, seguimos más adelante con algo de interés. No se despegue de la pantalla. Ya venimos.